Y me da pa' mi asigno, no voy a conocerle Y me da pa' mi asigno, no voy a conocerle Y así dice la voz de mi orla, no es donde no pierda ni una pa' morla Y así dice la voz de mi orla, no es donde no pierda ni una pa' morla Y así dice la voz de mi orla, no voy a conocerle Y así dice la voz de mi orla Y así dice la voz de mi orla Y así dice la voz de mi orla ¡Gracias! ¡Gracias!